¿Qué tal fue princesa en una lente agadil? Hasta que una noche conoció a la Lomir Se pasó de largo, ya no era el mismo Con precipitación se fue sacando al abismo Como a la semana tendría a desaparecer Parece que el humano no tenía que comer La descuartizaba en la pieza de fondo Y la cocinaba en su propio horno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!